Recuérdame Recuérdame Aunque tengo que mirar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos Tú estés Recuérdame 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 Hoy me tengo que mirar Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Recuérdame Aunque tengo que mirar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Te acompañará Hasta que en mis brazos Tú estés Recuérdame 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 Aunque tengo que viajar Far Recuérdame Cada vez que escuchas una guitarra Sabes que estoy conmigo Te acompañado Te acompañado Recuérdame 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 Gracias.